Te envío un gran saludo de parte del equipo del canal de Dianas y Fuentes y espero que hoy estés excelente. Sé que los kilos de más siempre son una molestia, pero son bastante sencillos de eliminar si sabes usar el producto natural correcto. Así que hoy te enseñaré a cómo tomar la moringa en semilla para bajar de peso, quemar grasa y adelgazar. En primer lugar te voy a enseñar una infusión de semillas para adelgazar excelente. Estas son muy sencillas de conseguir, las puedes encontrar en tiendas naturistas y solo vas a requerir de una cucharada de ellas. Las pones a hervir en una taza de agua por unos 10 minutos más o menos para tener una infusión que debes tomar dos veces al día, todos los días, al mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo que además comienzas una dieta baja en grasa y alta en fibras. También puedes utilizar semillas pulverizadas para quemar la grasa. Solamente debes tostar una taza de las semillas y luego triturarlas. Puedes usar la licuadora o un mortero hasta hacerlas polvo. Esto lo vas a agregar en un vaso de agua fresca todas las mañanas y vas a tomarlo antes del desayuno para así quemar la grasa en menos de un mes. Impresionante. Ahora también puedes hacer agua de semillas para bajar de peso. Es algo que me gusta recomendar mucho pues solamente deberás tomar dos cucharadas de estas semillas y las añades a un vaso de agua junto con una cucharada de aceite de oliva. Lo vas a revolver muy bien y lo vas a dejar reposar por las noches para tomarlo después la mañana siguiente. Este tratamiento al pasar un mes y medio te hará bajar esos kilos de más. Ahora también puedes machacar la semilla de moringa para adelgazar. Es muy recomendable que tomes un puñado de ellas recién compradas y las dejes remojar en una taza con agua con unas dos cucharadas de aceite de oliva y de almendras. Luego de 10 minutos las sacas, las machacas muy bien y las devuelves al vaso de agua en donde estaban. Esto lo revuelves y lo vas a tomar una vez al día todos los días. Pero también puedes tragar las semillas de moringa para bajar de peso. Solamente vas a necesitar la ayuda de un vaso de naranja con la que te recomiendo tomar por lo menos 3 semillas de moringa al día. Así vas a aprovechar todos los nutrientes que estas tienen para que se encarguen de esa acumulación de grasas y eliminar todos los kilos de más que quizás te estén agobiando, te estén cansando y no te dejen lograr la figura soñada. Sin embargo hay una forma muchísimo más sencilla que te evita todos los procedimientos anteriores si no te gusta, pues puedes consumir las cápsulas de semillas de moringa, que es una opción bastante válida. Solamente debes tomar todos los días dos tabletas de estas y te preguntarás ¿en dónde puedo conseguir las tabletas de moringa? Muy sencillo, todas las tiendas naturales tienen estas cápsulas a donde podrás encontrarlas sin mayor dificultad y que además se preparan 100% a base de las semillas de la planta. Así que puedes aprovechar todos los beneficios sin temor a efectos secundarios. Ahora seguramente te preguntarás ¿hasta cuándo es bueno tomar estas semillas? Pues yo te recomendaría utilizar cualquiera de los métodos durante un aproximado de 1 o 2 meses seguidos. Luego descansas del tratamiento al menos por un mes más y luego si quieres vuelves a retomar por 1 o 2 meses y así. De esta forma todos los nutrientes van a poder surtir ese efecto que tanto estás esperando y perder de peso rápidamente. Y ahora quiero mandarles muchos agradecimientos a todos ustedes que están allí siempre viendo mis videos, siempre comentando, siempre enviándonos buenos deseos. Y hoy quiero enviarles especiales saludos y muchos muchos agradecimientos a Antonio Cantu, a Felipe Acevedo y a Daisy Marín. Muchas gracias por su comentario y recuerden que si quieren salir en esta sección pueden dejarnos sus saluditos abajo en la caja de comentarios. Ahora esta fue toda la información por hoy, si te gustó por favor suscríbete en el botón rojo que está abajo y también dale clic a esa campanita de notificaciones para que sepas así cada vez que subo un video nuevo. Recuerda que si tienes sugerencias sobre el próximo video, sobre algo que quieras saber, que quieras que hagamos para ustedes, me la pueden dejar saber en la caja de comentarios. Y no olviden compartir este video con todos sus amigos. Hasta la próxima.